¡Huegos! ¡Cuando vienen todos los... ¡Mire, dale! ¡Va! ¡Reviéntenos, persa! ¡Reviéntenos! ¡Ahí sí que el miedo! ¿Eso qué quiere es que los reviente? Lanzando todo tipo de objetos contundentes desde el techo hacia la calle y casas aledañas fue como un grupo de reos que se apoderó del Centro Carcelario para Hombres de Jalapa sembró el pánico entre pobladores del centro de la cabecera departamental y hasta entre los propios miembros del Consejo Municipal. Pasaban las 3 de la tarde del martes cuando se conoció que un grupo de reclusos se había amotinado y tomó el control del centro carcelario. También se hablaba que tenían en su poder armas de fuego y artefactos explosivos hechizos. En tanto, agentes de la Policía Nacional Civil lograban sacar a otros reos para trasladarlos a lugares ajenos a la revuelta. Un contingente policial de la Comisaría 22 de Jalapa se movilizó de inmediato para evitar que los amotinados huyeran del penal y para retomar el control del centro carcelario. Pero la situación se tornó más tensa cuando se conoció que parte del Consejo Municipal se encontraba atrapado dentro del edificio Edil ya que los reos se habían pasado al techo de la municipalidad que se ubica junto a la cárcel. También estaban atrapados trabajadores de comercios aledaños. Después de varias horas de tensión, cuando comenzaba a caer la noche, las fuerzas de seguridad actuaron para rescatar a los miembros del Consejo Edil y trabajadores de negocios que estaban atrapados. Las escenas son de verdad peliculescas. ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Cuánta más, cuánta más! ¡No, hombre! ¡Rápido, rápido, corran! ¡Pegáos a la pared, pegáos a la pared! ¡Pegáos a la pared, pegáos a la pared! ¡Pegáos, pegáos! ¡Pegáos! 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 Al cierre de nuestra edición, los reos aún mantienen el control de la cárcel y del edificio municipal. Las personas que estaban atrapadas pudieron escapar con ayuda de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil, mientras que elementos de varias comisarías aledañas mantienen rodeados a los amotinados para evitar que escapen. ¡Venga, venga, venga! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran, corran!